muy buenas fantasma amigos son tremail y ahora vamos a empezar con la nueva serie en este caso el ganador pokemon gente y antes de que me vengan las antorchas porque los estoy viendo venir quiero dejar en claro el cómo se debatió todo el tema de los puntos recordemos que en este caso son cuatro puntos los que se iban a considerar la encuesta en twitter que en este caso pokemon gente la gano con el 77,8 por ciento de los votos y luego la cantidad de likes y visitas en los vídeos en la cual en este caso la cantidad de visitas se le llevó pokemon gente con 38 y pokemon cantorígis que un segundo puesto por 10 menos y en la cantidad de likes se le llevó en este caso cantorígis y simplemente ya tenía dos puntos porque un ente un punto porque un cantorígis y de mi parte el punto especiales lo quise dar a pokemon ente por una razón muy simple es un juego en desarrollo y quiero darle una oportunidad desde mi punto de vista como consumidor de que pueda mejorarlo obviamente yo voy a estar hablando con él y de partida quiero darle mi agradecimiento a azcobol el creador por facilitarme este layout para lo que será esta miniserie así que nada más que decir les dejo con el trocito que les quite en el design probando y seguimos con la aventura nos vemos chicos el juicio contra leonard y luna viola un matrimonio por lo que había acusado de asesinar a otro matrimonio en la ruta 1 que no puedo creerlo me ha dado por separado ahora mismo ante la ministra de justicia constance y juez el tribunal supremo asesinar no sea por los putos macarras de a él de antes defensa yo no lo sé te robo que hable mirando hacia mí sin olvidar yo siempre hágame caso en la abrió en ellos su cónyuge iré escondiendo por homicidio pero mientras presiden con el señor nervoso iban detención de tu acaso según la ley por lo tanto la A máxima pena posible. ¿QUÉ?! Oh, shit. Y ya está ahí él. Okey, ya es de inicio. ¡No! Mi padre no son asesinos. Smile, ¿qué haces aquí? Teníamos dicho que debes hablar con Samu. ¡Mi padre no son asesinos! Subo arriba, por favor. Apágala, ya hemos visto suficiente. Anda, vamos. No son asesinos. No serían capaces de hacer algo así. Es muy fuerte y demostrar que mis padres no son asesinos. A Porto Largill lo demostraré. ¡Buah! ¡Para! ¿Qué cojones, tío? ¡Y esto fue el intro! Capítulo 1, empieza la aventura. ¡Lo voy a dejar hasta aquí! Muy bueno, chicos. Ustedes ya vieron el fragmento de 3 minutos. Que les quiten. Y... ¡Buah! No vamos a mentirles. Yo vi ahora el fragmento mientras estuve checando cuánto tiempo fue para darme una idea. Y flipé en colores, ¿eh? Un montón de papeles no sirven para nada. Vale. Lo lanzamos. Vale. Está el rex en la pantalla. Mejor no cotillo. Vale. Rex debe ser campeón. Por lo visto. ¿Y este mapa? Vale. Perfecto. O sea, jengibre. Pueblo anís. Enebro. Menta. Hinojo. Laurel. Orégano. Romero. Mas. Masís. Guindigia. Alcaravea. Comino. Son como muchos condimentos. Son ciudades con nombres de condimentos. ¿Loy? Interesante. Jejeje. El tema. Pero bueno. Retomando la idea. Ehm. Creo que se entiende por qué escogí este juego. Es un juego cortito. Ya me creo a lo más tres gimnasios. Ehm. Y la cosa es simple. Yo. Considero que este juego tiene potencial. Al menos para mí. Y por ello es que yo voy a estar. Muy catete. Con los detallitos. Ustedes saben como soy. Soy un loco de los detalles. Me gusta investigar el juego de palmo a palmo. Y ver. Diferentes sub cosas. Que podrían mejorarse. Así que. Asgobol. Espero que me pides tierra por ello. Pero. Voy a ser catetito con esos detallitos. Voy a tratar de no reiterarlo. Para que no sea nada pesado. Pero. Tú sabes. Yo voy a estar. Muy al pendiente. ¿Vale? Además de que ya tiene dos puntos. Así que este juego. Ya iba a ser ganado de por sí. Este vendedor. Está lleno de información. Sobre el caso de mis padres. Pero no dice nada útil para mí. Hay pocos datos visibles en internet. Si quiero llegar al fondo de esto. Debo hablar directamente. Con gente que sepa del caso. Y convencerles. Vale. Entonces. Tenemos que. Investigar sobre. El. Tema de nuestros padres. Porque. La verdad. Que los hacen asesinos. Porque si. Un rex con un tirantro. Vale. Ok. Tenemos un tirantro. Con el campeón. Ok. Me resulta. Molesto. El tema de que. Sea tan realista. O sea. Yo en la postura del personaje. Estaría. Con ganas de saber. Menos saber con con escape. Y no con X. No. No lo todo. Igaris. Lo mato. Firmado rex. Vale. Bueno. Supongo que hay que bajar. No. Espera. Me dijo una cosa. No te voy a ir. No nada. El regalo de mi hermano. El pimpio de Teldjorsa. Vale. Se lo lleva. Porque claro. Es lo. Poco que. Tiene. De su. Familia. Porque en ese momento. Solo sabemos que sus padres. Los mataron. Los ejecutaron. Pero el hermano. ¿Dónde está? Por fin ha llegado el día. Hoy os darán vuestro primer Pokémon. Y a ti ya amo. Hay que ver cuando habéis crecido. Durante estos años. Mírate. Eres la video. Imagen de tu. Es que. En serio. Yo vi la parte. Que. Les gire. Y es que tu. Es que ver estas frases. Son como. Puñaladitas. En el pecho. Duele. Y claro. Para mi personaje. No es que le haga. Mucha gracia. El hecho. De que me llene. La mano. Tomando en cuenta. Su situación. Esto. Somos. Ha marchado al laboratorio. Del profesor. Codífero hace horas. Y aún falta. Para que abra. Está que no puede con su alma. El pobre. Este chico. Es un impaciente. Estaba hecho un flan. En fin. Espero que los mapas. Ejene con vuestros Pokémon. En muchos lugares. Si. Creía que este día. No iba a llegar nunca. Ya iba siendo hora. De que llegara. De que llegara. De que llegara. Hay algo que. Que averiguar. Esto es. En cuanto a eso. Nada. Es igual. Mucha suerte. Ay. No olvides. De pasar por aquí. De volver por aquí. De vez en cuando. Si. Si. Descuida. Somos al frente del laboratorio. El profesor Codífero. Ve a reunirte con él. Vale. Eh. Y señor. Ay. Nunca venderé esta casa. Normal. Nadie quiere comprar la casa de viviendas así. Buaaah. ¿En serio? A ver si le pasa por el pueblo. Rúcula. Rúcula. Hay muy familia. Hay muchísimas flores. Que son puras verduras. Y condimentos. Y cosas que. Generalmente se usan. O para ensaladas. O para condimento. Me gusta pasear por el pueblo. Es muy agradable. Y bueno. Aquí está Samu. Hola. Smile. Ay. Que nervios. Cocos. Y mi propio Pokémon. Ok. Está más nervioso que yo. Cuando yo. O sea. Si mi personaje estuviera nervioso. No estaría como Samu. Samu. Por favor. Me está poniendo nervioso. Yo estaría bajo que nada. Como mi protagonista aquí. No siento tío. Pero es que. Por fin. Podemos cumplir otro sueño. Poner en la región. Ganar medallas. Ver muchos Pokémon distintos. Y conquistar la liga de Pokémon. Y convertirnos en entrenar. En campeones. Y ser rivales. Miras que ese es tu sueño. Pues claro. Quiero ser como mi ídolo Rex. Él es el mejor entrenador de la región. Y aspiro a ser como él. ¿Tú no? No. Yo. Yo. No esperaba ser como mi hermano. Samu. Aún sigues con esas tont. Esas tont. No. 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 Paese. No. Pueblo. No. Me da cringe ver tantas A juntas así, me da cringe, lo siento, eso ha dado po... ¡Gracias, Samu, por darme la razón! No vuelvo a hacer eso, por favor, nunca más, sí, coincido. Pero ya veréis, gente, esto es super guay del Paraguay. Voy a aplicar el trabajo que hago en este laboratorio, es la pera limonera. Ya está otra vez intentando hacerse en moderno. ¿Y se supone que este tipo es un profesor famoso? No tiene nada de famoso, sinceramente. Bueno, vamos allá, ok, Mackay, o mejor... ¡Joder! ¿Lo pillé ahí, Mackay? No, sí lo he pillado. Yo no lo pillo, gracias. Porque, créeme, el chiste malo es... Profesor, ¿puede parar de hacer el ridículo de una Pokémon de naves? ¡Joder, estás más estricto! Mi personaje, en verdad, le marcó la puerta de los padres, ¿eh? Que ya voy, pero primero quiero que me conozca ahí un poco. Somos vecinos, pero apenas hemos hablado, ¿eh? Mire, yo me dedico estudiar la biología y no termina de los Pokémon. Es super guay, hago dos cosas super molonas. En principio, quise ser cirujano y me metí en la carrera de medicina, pero... No será muy bien. Aunque sigo mirándomelo de vez en cuando. Luego estudié biología Pokémon y terminé como profesor de la Universidad de Pokémon de Ciudad, en Ebro. Aunque tampoco fue muy bien. ¡Joder! Se ve que destaca un poquito la latrilla, ¿eh? Por eso me vine aquí. Y la verdad es que mis mitigaciones no van nada mal. ¿Verdad, Roniclus? ¿Listo, profesor? Dígamelo. Estoy que me va a dar algo de los nervios. Por favor, darnos ya a los Pokémon. Bueno, vale, tío. Que impaciencia. Recuerda en la raja. Es el freno Magdaleno. Vamos a presentar a Pokémon que puedes elegir. Está en esa caja de ahí. Mostraje de nuestra región vecina, Ashrock. Hace un tiempo. Mola en Cantidubi. Y no aparecen en Seredi. Así que son muy raros. Incredible. Creo que este tío aún no ha prosperado la crisis de los 40. Y que lo digas. No deja de usar sorpresiones extrañas. Eres demasiado inocente. Créeme. Bueno, pues abrir la caja y elegir. ¿Qué pasa, Samu? Relájate. Es que estoy nervioso. No puedo con la presión. No me atrevo a abrir la caja. Elige tu primer smile. Bueno, vale. Elegiré. Pero, Samu. Para de... Me pone nervioso. Pues... Vamos allá. A ver qué cojo. A ver qué Pokémon son de partida. Aron. Vale. Gible. Ok. Rolls. Llamas etalada. Ok. Pues está bien... Me escogieron los tres, eh. Sin mentir. Porque tenemos a Aron. Que es roca a cero. Y... Le hace puparrant. Pero... Gible. Lo tumba. Por tipo tierra. Ludo usa a Gible. Que es dragón. Como dije. Se tumbaron. Pero Ralf le parte. Lo hace crujir. Y luego. Ralf. Tumba. A Gible. Pero. A Aron le resuena. La pregunta es. ¿Cuál va a escoger el rival? El rival. ¿Por qué? Coge uno u otro. Jeje. Porque si escoge al débil. Yo voy a coger a Gible. Pero si escoge al fuerte. Pero si escoge al fuerte. Miré a Aron. ¿Por qué? Porque Aron. Tiene defensa física. Es un por cuatro roca. Pero tiene posibilidad. De acceder a Robustez. Y aguantar con un punto de vida. Y entonces. Poder hacerle algo de daño. A Garchomp. Con potencia en Garchomp. Así que. Planteándonos. Desde la. Del peor escenario. Voy a ir por Aron. Si. Venga. Mote. Y se va a llamar. Ahora. Susa. Susa. Ahí está. A ver. ¿Cuál escoges tú ahora? A Rals. O a Gible. A ver. ¿Cuál escoges? Escogí también a Aron. Porque es el más defensivo. A Aron. Es la manera bonera de este Pokémon. Además. Es de. Joen. Mi región. Como quien diría. O de español. Mi Españita. Yo lo tengo. Voy a elegirme el inicial. Que tiene ventaja elemental. Contra el tuyo. Smile. Soy un gino estratega. Seguro que soy el primero. Que se le ha ocurrido. Te voy a fatigar eh. Pero lo siento. Así es la vida. Ah. Haz lo que te parezca. Eso es lo de menos. Coincido contigo. Mucho. Mucho ventaja que tengas. Puedes salir bien parado. Si quieres. Que nivel. Maribel. Y esa es la misma estrategia. A este paso. Superar a Rex. En un periquete. Entonces. Si tu has elegido a Aron. Yo me elegiría. RANT. En el futuro. Recuerda haber puesto. Eh. Recuerda haber puesto. El face spam. Por favor. Gracias. Ay 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 ay. Que fallo. Quería decir. Quiero decir. Quiero decir. Puedo cambiar. ¿Verdad? Claro Samu. No pasa nada. Un error lo comete cualquiera. Ay. Empezamos bien. Es que en serio. Me estoy identificando demasiado con este protagonista. Me da miedo. Bueno. Pues yo me pillo aquí. Voy a hacer mejor entrenador del mundo con mi compañero. Creo que lo he hecho bien. Después de todo la. Mmm. Aquí. Por ejemplo. Cuando dije. Lo de tema de los detalles. A la elección desde la inicial. Es muy importante. Y yo creo que le podrías haber metido aquí. O quizás. El importante. Haberlo mejor acá abajo. Solito. No sé. O quizás. Cambies el guión. Como. Yo sé. Que es un proceso. Un juego en desarrollo. Puedes cambiar cosas. Así que. Yo solo te estoy dando. Ideas. Sueltas. ¿Vale? Para que podrías arreglar. Al menos. Eso dice Rex. Cuando debe contestar. Contra una vez. Novatos. Bueno. Pues. Ya estaría. Espera. Ahora somos oficialmente rivales. Así que. Ay. Cuanto tiempo. Hace que decía. Va. Siente esto. Ay. Yo lo estoy platicando. Así que. Ay. Perdón. Me quedé en blanco. Si. Como rival tuyo. A partir de ahora. Yo. Tengo vato. No será al revés. Quiero decir. Gracias. A mi no se te darás cuenta de tu horror. Y te ratificas. A ver. Quiero combatir. Gible. Además. En esta primera etapa de combates. Y primera etapa evolutiva. Gible a nivel 5. No tiene acceso a ataques de tierra. Así que. Si usar de momento. Es la mejor opción. A ver. Veamos las animaciones. Vale. Esta está bien de acuerdo. Golpe roca. A ver. A ver como es. Mmm. Es el más pinta. Bago cajarro. Que va golpe roca. Eh. Esta animación. En concreto. Golpe cabeza. No me retrocede por favor. Crítico. Madre mía. Eh. Vale. Golpe roca. Vale. Por favor. Bájale la defensa. Eso vendría bien. Crítico. Mejor. Gracias. Gracias Susan. Muy bien. Golpe roca. RIP No me aguanto Adiós Bueno Not bad Susan a nivel 6 A ver cómo están los stats 9 Puede que le bajen la naturaleza por ahí A ver Fortaleza Perfecto Está casi en 7 Ay, ay No puede ser Vení en primera batalla Vale Bueno, no pasa nada Rex siempre dice que no hay que venirse abajo de las derrotas La próxima vez me saldrá mucho mejor Además esta batalla era de prueba Ese dos me llena de energías Esa mora Ahora si no importa Me gustaría pedirles un favor Qué pesados A ver si me dejan mismo de una vez Veréis Me encanta investigar los Pokémon Cuantos más datos obtengan de los Pokémon Más podré avanzar mi investigación Pero mi apretada agenda No me permite tan mucho ahí capturando Pokémon Por eso ya vais a salir de aventuras No va a dar a Pokédex, ¿no? Aunque tomando en cuenta la postura de mi personaje Va de verdad querer aceptar el tema de la Pokédex O sea, ahora mismo en su mente está el tema de Investigar barra venganza Contra quienes mataron a sus padres Si es que de verdad eran inocentes O descubrir la verdad Y seguir con lo suyo O buscar un nuevo objetivo No sé Pero yo desde la postura de mi personaje ¿De verdad? ¿Qué rehacer esto? Estos son Pokédex Rejiste en automáticamente Entre los Pokémon Y que veis capturáis Es muy guay del Paraguay ¿Podréis llevároslas? De este modo podréis tenerlos A todos los Pokémon que vais capturando Por supuesto Qué aparato tan chulo Parece que no, ¿verdad? Uy, Dios ¿Eh? ¿Por qué me estás con Tainer? ¿Por qué? Voy a emprender este viaje Por razones muy distintas a la de Sam Llevo seis años Encerrado en este dichoso pueblo Tratando de mostrar Que mis padres no eran asesinos Pero aquí No pudo hacer nada En el ayuntamiento Nunca me daban información Debo buscar a otros lugares Gracias por el Pokémon Con él podré defenderme Y demostrar su inocencia Además Hay otra cosa Quiero encontrar a mi hermano No fue juzgado ni nada Y desapareció del mapa Y me prometió Que nos volveríamos a ver No estoy seguro Que sigue vivo Estoy seguro de que sigue vivo Y debo encontrarlo ¿Aún sigues con eso? Se supone que somos rivales Y necesitamos ganar medallas Y compartir por quien gana La Liga Pokémon Lo prometimos ¿Te acuerdas? Smile, emítelo Tus padres Samu Te estás metiendo En un terreno muy pantanoso Me lo estoy viendo Smile Os conozco desde que erais pequeños Este es un favor especial Que os pido La Pokédic tiene otras funciones Si te encuentras con un Pokémon Que te interesa Mi hermano es un entrenador Puedes ver donde puedes encontrarlo Puede ser útil en algunos casos Eso es Ni siquiera tendrías que centrarte En completarla Solo si tienes algo de tiempo De vez en cuando La parte se llenara Solo mientras luchas Contra entrenadores Venga Smile Enróllate un poco Venga Que remedio Bien Vale Y anda la Pokédix Vale Y nos da el mapa Gracias Muchísimas de vuestra aventura Ahora si les importa Voy a tomar un caramelo Me encantan los caramelos estos Tengo un momento Ay que nervios Vamos a rotar uno Que rápido Vale Ahora Un momento Vamos a checar al tiro A nuestro Gible A ver La batalla Vale Vale Animación de movimiento Los Pokémon Está bien Firme Que buena Y cabeza roca Invita a dañarse Por el retroceso Oh Vale De cosas como Derribo Doble filo Las puedo hacer Sin mayor miedo Además me encanta El diseño Al menos en la parte De los diseños Está muy bien Con el color claro No se nota tanto El tema de La favorable Y desfavorable No sé Si podréis cambiar El color tal vez Algo más Visible Evidente No se puede Una idea Pero Se entiende Se entiende Al menos para mi Ahora mismo se entiende Así que no hay problema Vale Supongo que la ruta uno Debe ser aquí La de abajo Si o si Ruta uno Vale Señor Mis informantes Me confirman Que Smile Ya ha salido De pueblo Agape De momento Estamos con cautela Observemos Y no hagamos nada Al menos Ataque ellos Le encuentren He entendido ¿What? ¿Me están vigilando Los ojos de fruta? Smile Ya empezamos Que tío Más pesado Oye Ya sabes quién es Red ¿Verdad? Que sí sé quién es Red Samu No espero de dar la lata Con el dichoso Rex Desde que se hizo famoso Tiene la habitación Tiene postes Y merchandising de Rex Veo más la cara de Rex Que la tuya Perdón Es que me encanta hablar de Rex ¿Has usado una imagen de Pokémon Masters? Porque este diseño de Tyrantrum es muy Pokémon Masters Aspiro a ser como él Ha derretado a los chiles de Seredy Es un entrenador muy prometido y un modelo de seguir por los novatos como yo En realidad con el suyo Incluso con el suborazo a Tyrantrum Me voy a rellenar a la Liga Ok Y entonces Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Samu ¡Para de hablar! ¡Por favor! Ay, perdón Es que cuando empiezo a hablar Me enrollo y Mi paciencia Yo no voy a parar De hablar Y bla, bla, bla Joder Vaya rival Más toca pilotas Tío Qué paciencia Hay que tener Eh, chicos Conegas Me han enviado Dados una voz Muy importante Ey, lo que estaba esperando Gracias No más Pokéballs Se me han pagado Pokémon así Muchas gracias Me voy a captar a todo lo que encuentre Qué rápido No me ha dado tiempo De explicar cómo funciona Me interpico a ti Ni que se necesitara un Master Para lanzar una bola Ya me habéis retrasado bastante Bueno, perdón Buena suerte Estar en el laboratorio Si me necesitáis Y ahora Vale Vamos a ver con el primer Pokémon del juego A ver qué pasa Venga Vale Lillipop Buen Pokémon Buen Pokémon Para empezar A ver Va a ser súper eficaz Tío Eh Si en el caso Voy a tirar una Pokémon De turno 1 Me gusta el menú Cómo lo lleva Me gusta cómo llevan el menú A ver Vale Me gustan los brillitos Uno Uy Pero bueno Vamos a probar Ya que no pierdo nada Hasta que se usan bajo Vamos con Luchar Ulperroca A ver cuánto le quita Eficaz RIP RIP Tomar por cua Y voy a subir al 7 Madre mía Madre mía Para mi red social de Twitter Que está abajo en la descripción Y Nada más que decir chicos Somos Dred Smile Y eso es estar Con una sonrisa Chau 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 ¡Gracias!